¿Qué es el juego ciencia? Y paciencia para ganar También la estadística de partidas acumulada por más de 150 años Según investigaciones encabezadas por científicos de la UNAM Nos damos cuenta de que el aprendizaje del ajedrez es una cosa colectiva Los jugadores actuales juegan mejor que los anteriores ¿Por qué? Porque ya estuvieron las partidas de los campeones anteriores Se trata del estudio Dinámica del Ajedrez En el que, con la ayuda de inteligencia artificial y especialistas de Brasil y Estados Unidos Los universitarios analizaron más de 74 mil partidas registradas en los últimos dos siglos En torneos y competencias alrededor del mundo Aunque el ajedrez es un juego relacionado más con la cultura, el esparcimiento y el desarrollo de las capacidades mentales El estudio, publicado en la revista En Línea Plus One, fue realizado por físicos Yo voy a aplicar una presión sobre mi pecho Pero si distribuyo en un área grande, en hace muchos años Si yo aplico la fuerza en una parte muy pequeñita Como una aguja, ¿qué pasa? Me penetra Igual en el ajedrez En el ajedrez, si tú atacas una pieza muchas veces Y los puntos es el contrario Eso es letal Uno de los resultados del estudio mostrado en una amplia gráfica Es que, históricamente, los jugadores que mueven las piezas blancas Han ganado en más ocasiones que los que tienen fichas negras El ajedrez, la primera jugada Muestra estadísticamente, algo que sabía Que las blancas tienen una ventaja El negro tiene que luchar Para tratar de igualar esa pequeña ventaja De las 74.000 partidas analizadas digitalmente 33% son triunfos de las blancas 23% de las negras Aunque en realidad, el mayor porcentaje han sido empates 43% Cuando tenemos en jugadores buenos una ventaja bastante alta Es muy difícil que la pierdan Mientras que en jugadores malos, o menos expertos La chance que encontramos nosotros de que se equivoquen De que pierdan esa ventaja, es mayor Juego que representa un campo de batalla Aunque sin la violencia Y con la ventaja del estímulo a las habilidades mentales Que no ha pasado de moda